anteriormente he hablado de casos muy extraños de personas que han pasado los últimos días de su vida con comportamientos tan sospechosos que han surgido misterios a causa de esto la historia de la que hablaremos hoy no sólo es extraña por las condiciones en las que ocurrió la desaparición de una familia completa sino porque tras encontrar fotografías y vídeos de esta familia antes de desaparecer más que aclarar lo ocurrido convirtió esta historia en un gran enigma hoy vamos a mirar de cerca lo que es considerado por algunos uno de los casos más misteriosos de personas desaparecidas en el mundo lo que algunos consideran el resultado de una abducción un sacrificio religioso hoy vamos a hablar sobre el misterioso caso de la familia jamison el 8 de octubre del 2009 la familia jamison compuesta por bobby su esposa cherilyn y su hija madison partieron en su camioneta con la intención de ver unas 40 acres de tierra cerca de red oak oklahoma con la intención de comprarlas desde ese momento nadie volvió a saber de la familia la policía comenzó una investigación que los llevó hasta una carretera alejada de la ciudad de oklahoma donde encontraron el auto de la familia es aquí donde comienza lo extraño en el interior del vehículo se encontró el perro familiar casi muerto en estado de desnutrición encontraron los teléfonos de la familia y lo más extraño 32 mil dólares en efectivo pero no encontraron a ningún integrante de la familia comenzaron a investigar los alrededores y no hallaron nada luego de varias semanas de investigación de la desaparición la policía se dio por vencida pues pensaba que quizás bobby cherilyn y su hija se habían marchado por voluntad propia abandonando todo atrás incluyendo a su perro pero el caso se mantuvo abierto surgieron varias teorías para explicar la desaparición de la familia algunos pensaban que ellos por alguna razón entraron en un programa de protección a testigos y que fingieron su desaparición otros pensaban que la familia intentaba comprar droga y que por eso llevaba tanto dinero en efectivo pero surgió una teoría muy extraña que involucraba ritos de brujería según se cuenta la familia jamming son antes de desaparecer habían contactado a un pastor varias veces pues afirmaban que su hogar estaba lleno de espíritus cuando la policía entró a la casa encontraron libros relacionados con brujería y ocultismo esto llevó a muchas personas a teorizar que estaban involucrados con algún culto ocultista y que esta es la razón por la que desaparecieron pero no se tuvo más ninguna pista pasaron varios años sin encontrar ninguna pista de lo que ocurrió con aquella familia hasta el 2013 más de cuatro años después dos cazadores se encontraban a pocas millas de donde se encontró el auto familiar encontraron tres cadáveres dos adultos y una niña el 13 de julio del 2014 la policía confirmó que en efecto se trataba de los cadáveres de la familia jamming son pero como había pasado tanto tiempo no se podía determinar a ciencia cierta la causa de la muerte encontraron un hueco en la parte posterior del cráneo de bobby lo que llevó a varios policías a especular que su esposa los llevó a un lugar alejado para luego asesinarles y ella suicidarse pero los resultados no fueron concluyentes esta historia podría cerrarse como un suicidio familiar si no fuese porque hay dos pistas que nos llevan a cuestionar lo que verdaderamente ocurrió y que aumentan la duda de todas las personas que las ven la primera pista es un vídeo tomado desde una cámara de seguridad cercano al hogar de la familia jamming son en ella se muestra a bobby junto a su esposa caminando varias veces a su auto extraño es que en vídeo se puede ver que están poniendo algo en el auto y van al mismo unas 20 veces la policía nunca supo de qué se trataba otra cosa extraña en el vídeo es que a pesar de que fueron 20 veces al auto bobby nunca miró a su esposa o se detuvo a conversar con ella como si se encontrara en un trance o estuviera muy enfocado en lo que debía hacer algunos piensan que quizás estaban siendo forzados a algo pero la pista más extraña se encontró en uno de los celulares en el auto se puede ver la fotografía de la niña madison en la que se puede observar que está asustada observando a la derecha es ésta la última fotografía tomada de la niña antes de que ella muriera muchos opinan que esta foto evidencia de que se trató de un secuestro que la niña estaba observando aterrada a sus padres y que la persona que la secuestro fue la que tomó la fotografía dejando la pista en el auto pero esto nos deja varias preguntas sin resolver no podríamos decir a ciencia cierta que su creencia en espíritus está ligada de alguna forma a su desaparición pero de tratarse de un suicidio podríamos deducir que esto influyó en dichas acciones nos explicó porque tenían tanto dinero en el carro de ser un secuestro cuál es la razón por la que un secuestrador dejo miles de dólares en un auto porque la niña estaba asustada en la fotografía porque abandonaron a su perro en el auto que es lo que bobby y su esposa cargaban en su auto ese día sin duda esta historia nos ha dejado con preguntas que probablemente jamás serán contestadas sin duda es uno de los misterios más extraños que me he topado de desapariciones de personas cuéntame tú qué crees sobre este misterio qué crees que ocurrió con la familia jaminson y a quien crees que observaba a la niña si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo